El avión no me espera. Yo no presidente de España. Algún día, algún día. Reverendos padres. Y Gregory, el alma de esto. Y todos los que estéis aquí presentes. Un gusto estar en Inglaterra. Con gente tan valiente. Que busquen la verdad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Los tiempos son malos. Es como si el mundo lo gobernaran locos. Del manicomio se escapan los locos del manicomio. Y son todos los presidentes de los gobiernos. Francisco, entre ellos. Lutero destruye el principio de autoridad. Lutero destruye el principio de autoridad. De la Sagrada Escritura. De la autoridad del Magisterio de la Iglesia. De los padres de la Iglesia. De los padres de la Iglesia. Lutero destruye todo. Lutero destruye todo. Libre examen. Un examen libre. Un examen libre. Y esto. Y esto. A todos. A todos. Se nos ha pegado. Contagiado. Imposible discutir con rigor teológico. Imposible. Incluso con sacerdotes. Y fieles de la tradición. Es imposible discutir. Ejemplo. Esto es un hotel. Contesta la otra persona. Sí. Es un hotel. Pero también es un zoológico. Porque ha entrado un perro. Y un gato vio el otro día. Sí. Pero es un hotel. Pero también es un zoológico. Absurdo. Loco. Imposible. Subjetivismo total. No existe el principio de no contradicción. No existe. Sentido común no existe. Common sense doesn't exist. Es inútil querer convencer a alguien. Es inútil. Es useless to try to convince somebody. Con el principio de autoridad. Con la autoridad de la escritura. Con el misterio. Imposible. En una iglesia. Un joven. Se levanta. Y empieza a correr por la iglesia. Le paran. ¿Dónde va? ¿Dónde vas? No sé. I don't know. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No lo sé. I don't know. Se escapa. He escaped. He escaped. Corriendo por la iglesia. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No lo sé. I don't know. A todo el mundo le pasa eso. Everybody experience that. Vive. Sin saber. ¿Dónde vas? La sociedad. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Todo el mundo. La mayoría. No sabe dónde vas. Se ha dejado la formación. La catequésima. El catequismo. Catequismo. La teología. Teología. Nada. Todo eso no existe. No existe. Sin formación. No formación. Se cae en todos los errores. We fall in all kinds of errors. Lo conté el otro día en la capilla, en la librería de los pies. He was telling the other day in the chapel in London. Por ejemplo. Por ejemplo. Está dando catequesis todo el año a los niños. He was giving catequesis to the children. Or the whole year. Y preguntas a una niña pequeña. Por seis años. Por seis años. A little girl. Six years. About six years. Todo el año trabajando con ellos. The whole year working with them. With the children. ¿Cuántos sacramentos hay? How many sacraments there is? Ninguno padre. No padre. No padre. No padre. ¿Cómo que no? Why not? How many sacramentos hay? How many sacraments there is? Ninguno padre. No padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer mi abuelo recibió los últimos. Se habían acabado los sacramentos. En otra catequesis. Tenéis que rezar a las tres Ave Marías. Todos los días. ¿Rezáis todas las tres Ave Marías? ¿Todos los niños? Todos los niños. Sí, sí, sí. Pero uno no. Una niña no alza la mano. ¿Y tú por qué no rezas las tres Ave Marías? ¿Por qué no rezas las tres Ave Marías? Yo no rezo las tres Ave Marías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo solo me sé una. I just know one, one, just one. Así es la sociedad. This is the society that we live. Por eso debemos formar nuestro espíritu. That's what we were for. We have to form our spirit. Buena lectura. Good reading. Leer vida de santos. Reading the lives of the saints. Y formarnos bien. And good formation. Si no el viento. Without that, the wind is going to... Se sopla para allá. Todos para allá. Where the wind blows, there goes the people. Se sopla para allá. Yeah, this way. Todos para allá. Estoy para acá. I'm on a finish, almost. Estos tiempos que estamos viviendo... This time that we are living in... ¿Es buena o mala suerte que nos haya tocado vivir? ¿Es buena o mala suerte que nos haya tocado vivir? ¿Es buena o mala suerte que nos haya tocado vivir? Depende. Explico. A ver lo que es buena o mala suerte. ¿Qué es buena o mala suerte? Una persona, una familia compra un caballo precioso. ¿Qué buena suerte? ¿Qué caballo más bonito? Precioso caballo. Al día siguiente el caballo está cojo. Qué mala suerte, nos han engañado. Está cojo. Miran el pie del caballo. Y resulta que tenía una moneda de oro de mucho valor, clavada en la pata. ¿Qué buena suerte? Una moneda de oro porque caballo estaba cojo. Antes va la suerte. Ahora buena suerte. El caballo, al día siguiente, se escapa. Qué buena suerte, se ha escapado el caballo. Qué pena. A la semana siguiente, aparece el caballo con otro caballo. ¡Qué buena suerte! Ha traído otro caballo. Pasa otra semana. Y el caballo da una patada al hijo mayor de la familia. Medio muerto. Qué mala suerte. ¿Por qué habrá aparecido este caballo? Qué pena, qué tristeza. Mala suerte. A la semana siguiente, empieza una guerra. Muy grande. Y el ejército va a casa de él. A por el joven para la guerra. Y todos murían. En esa guerra todos murían. Qué buena suerte. Nuestro hijo, gracias a la patada del caballo, se libra, dirá la guerra. No, el hijo del joven. No, el hijo del joven. No, no, el hijo del joven es... No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo se dice? ¿Qué es lo que es buena o buena suerte? y vivía en esta época. Si nos condenamos habrá sido para la suerte. Depende de nosotros. Cuando voy por España con mi coche soy el párroco de toda España. Voy pensando y rezando ¿Por qué a mí? Dios me ha mostrado la verdad. ¿Por qué a mí? Soy miles de sacerdotes de España. ¿Soy más bueno? ¿Soy más listo? ¿Por qué? Dios es muy bueno. Gracias. Gracias Dios mío. Gracias Dios mío. Porque es para agradecer eternamente que nos haya elegido a nosotros. Es to be grateful for eternity that we have been chosen. Les animo mucho. I les empujo mucho. I push you hard porque nuestra guerra no es contra la carne o la sangre. Because our war is not against the flesh sino contra las potestades contra el demon. Contra el demon. Yo me di cuenta que la fraternidad había muerto cuando los superiores empezaron a decir mentiras. la mentira es el padre es el diablo. The father of lies is the devil. No hemos no hemos ido nunca al Vaticano jamás hemos ido al Vaticano. Whenever went to the Vatican before y tenían una habitación en medio no hemos tratado nunca con Roma de nada. We never made deals with Rome y estaban todos los días hablando. And they were talking and talking and talking every day. Cuando la mentira se dice una mentira when you tell a lie todo está hundido. Everything is lost. Todo es el demonio. Everything belongs to the devil. Mucha humildad. Mucha oración. Me agradecidos a Monseñor Lefebvre. Todos los días hay que decirle gracias Monseñor. Todos los días gracias a él estamos aquí nosotros y no somos modernistas. Gracias a Lefebvre. Simplemente a Lefebvre. Sin él yo no sabría que existía una misa antiguo. Una misa que decía en el latín no sabría que existía. Seamos muy agradecidos a Lefebvre. Muy agradecidos. Y acabo. deseo deseo a una cosa aquí hay jóvenes muy valientes y Dios llama no le neguéis vuestra vida. Habéis nacido para cosas grandes. Habéis nacido para dar la vida por Cristo. y el seminario del Padre Feijfer espera a más de uno de vosotros. No pongáis tapornos. ¿Cómo se dice? No pongáis tapornos. ¿Qué grande es el sacerdote? Lo más grande que hay. Lo más hermoso. Otro Cristo. Otro Cristo. Ánimo. y alguna monjita también puede ser. ¿Qué hace falta monjita santa? Sí, sí. Mucho ánimo. Y los matrimonios ánimo también. Enhorabuena por los niños. Pero cuidado. No vaya a pasar lo siguiente. Estaba hablando el esposo y la esposa estaban hablando y el esposo le dice a la esposa ¿Recuerdas? Hace 15 años que felices éramos. Se hace 15 años no nos conocíamos. 15 años ago no conocíamos a los demás. Contesta el esposo por eso. Eso es por eso. Que no les ocurra eso a ustedes. Que Dios les bendiga a seguir luchando no tengas miedo que los sacerdotes son fuertes y grandes no podres y a seguir luchando de verdad y quiero agradecer pues a a Gregory lo que trabaja su esposa su esposa que está detrás y a todos los que han trabajado en esto. Y además con esto digo no yo yo estoy haciendo un milagro en Inglaterra un milagro yo no voy a hablar nunca inglés vosotros vais a hablar todo en español milagro mío por canalizadme Dios le bendiga rezamos rezamos una de María porque don no me sé y los bendigo ok viva y la terra católica long life to catolic England y Estados Unidos también que son católicos bérgica bérgica católica bérgica católica bérgica católica y brasil y que hay brasileños y Alemania católico y bérgica aquí está el mundo concreto que que me unidos en Cristo y siendo amigo de la Virgen María no hay problema ella es poderosa ella es todo ella es nuestra madre en España la Virgen María es la Virgen María Ave María gracia plena dominus tecum benedicta tu en muler y vos et benedictum fructum ventris tu y Jesús gloria patria et filet et espíritu y santo porque el Señor los bendiga a ver a la bendición y que le dé mucha fuerza a tener al Padre Pfeiffer y a los demás sacerdotes que 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 le van a cortar la cabeza a todos van a ser mártires que la Virgen María les dé mucha fuerza y que el Padre Pfeiffer no desfallezca que coma buenos jamones buen jam Spanish jam Lidio de Onipotentis Patric et filet et espíritu santo sientas per vos et mania semper Viva Cristo Rey Viva Cristo Rey